Una primicia de la exclusiva que lanzo en este vídeo más fácil y más barato no podría ser Únicos y exclusivos del canal Code de Halloween Muy buenas amigos y amigas de Youtube ¿Cómo estáis? Yo soy Víctor19872 Y en el vídeo de esta semana os traigo Tres disfraces increíbles Para Halloween O en cualquier otro momento del año que os queráis disfrazar Y son tres disfraces muy fáciles de hacer Y por supuesto, low cost Has flipado, ¿eh? Pero antes de ver cuáles son estos disfraces Te recuerdo que tienes mis redes sociales en la descripción Me puedes seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok Te puedes suscribir aquí en el canal Darle like al vídeo y activar la campanita Para no perderte ninguna notificación Y acuérdate de participar en las encuestas En los sorteos Y una primicia en exclusiva que lanzo en este vídeo Acabo de poner el botón para unirte Y ser un youtubero auténtico Y tener insignias, emojis Únicos y exclusivos del canal No me entretengo más Y vamos a ver cuáles son estos tres increíbles disfraces Y empezamos ni más ni menos que con todo un clásico de Halloween Os traigo el increíble disfraz Que subí hace un par de años aquí al canal Y es el disfraz de momia Necesitaréis cinta adhesiva y un poco de papel higiénico Pues ahora sí, empezamos con el disfraz Yo me he vestido todo de negro para hacer contraste con el blanco del papel higiénico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ¿qué os ha parecido? Creo que el resultado quedó increíble Y más fácil no puede ser Y es todo un clásico en Halloween Vamos con el siguiente disfraz Y este disfraz que os traigo Es uno de los villanos más tenibles De uno de los juegos más populares Y estamos hablando ni más ni menos que del creeper de Minecraft Oye, ¿cómo me gustó este disfraz? Este también ha sido muy sencillo Y desde luego diferente Y vamos con el último de los tres disfraces Es del videojuego Pupi Playtime Y es que este año he hecho ni más ni menos que a Huggy Buggy Vamos a ver cómo ha quedado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!